María dijo, ya daré mi vida a Cristo, pero será después de este apunto. María dijo, soy joven aún, para tener un hijo, oh dijo, tengo un gran futuro delante de mí. Se fue al hospital y nunca más volvió, ella descubrió que la vida del hombre depende de Dios. Oh, 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 ella descubrió que la vida del hombre depende de Dios. Oh, 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 ella descubrió que la vida del hombre depende de Dios. Oh, 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 ella descubrió que la vida del hombre depende de Dios. Gabriel dijo, ya seré pastor mañana. Pero será después de esta última fiesta, él dijo, tengo unas cervezas que tomarán. Malditaño dijo, oigo, tengo un gran futuro delante de mí. Se fue a la fiesta, bebió mucho, queriendo cruzar la calle Un coche le dio, él descubrió que la vida del hombre depende de Dios Él descubrió que la vida del hombre depende de Dios Él descubrió que la vida del hombre depende de Dios La manera que vives tu vida, como si no hay Dios Pues sumes en pecado, como si no hay Dios que ve Fónica sin mirar atrás, como si no hay Dios que juzgue No sabes que Dios destruirá a la humanidad otra vez Nuestro pasto puede caer, lo destruirá a la humanidad otra vez Lobos con voz lo cantan, lo destruirá a la humanidad otra vez Mi hermano sepalo hoy, lo destruirá a la humanidad otra vez En la Biblia leí una historia, historia que me tocó Acerca de Sodoma y Gomorra, como Dios destruyó Vivían en gran maldad, homosexualismo, lesbianismo Hombres con hombres, mujeres con mujeres Y llovió fuego, ya sufre y los destruyó Hasta en el país lo mismo ocurre Ella, 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 ella Ella, 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 ellos. Tiene una ya para afinar. Él quiere que vuelvas a casa. Ha dado a su único hijo, justificado para darnos salvación. Dios te da una ya, a la vida. Él quiere que vuelvas a casa. Ha dado a su único hijo, justificado para darnos salvación. ¿Qué clase de amor es este que Dios mostró a la humanidad? ¿Qué clase de amor es este que Dios mostró a todos? ¿Qué clase de amor es este que Dios mostró a la humanidad? ¿Qué clase de amor es este que Dios mostró a todos? Jesús de amor, Jesús de amor, Jesús de amor, Jesús de amor. ¿Qué clase de amor es este que Dios mostró a todos? Jesús de amor, Jesús de amor. ¿Qué clase de amor es este que Dios mostró a todos? Jesús de amor. Jesús de amor. Jesús de amor. Jesús de amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tus manos, tus manos, tus manos, tus manos, tus manos.